... Septiembre del 2013, yo docente de la Universidad de La Rioja, me entero, Universidad Tomada. Y lo que sentí ahí, y seguramente muchos que formamos parte de esa institución, fue una emoción increíble que es difícil de explicar en pocas palabras. Para tratar de darle una idea voy a volver unos cuantos años, hasta el 96 por ahí, cuando llegué a La Rioja siendo un joven ingeniero, me recibí a los 22 y vine a trabajar, y llego a la ciudad y me incorporo también a la universidad a dar clases. Entonces a medida que fui dando clases, pasó el tiempo, y veía cómo la universidad despacito se iba tornando un ambiente un poco hostil, donde pensar distinto a lo que venía de arriba no era muy bien visto, donde ya no estaba bien disentir, no estaba bien pensar, y cada vez se fue poniendo más feo. En ese momento nos juntamos entre varios docentes que compartíamos esto, es decir, esto no es una universidad, la universidad se supone que es un lugar donde debe haber justamente diversidad, pluralidad, libertad de ideas, y participamos de, creo que debe haber sido la última elección democrática con más de una lista en aquel proceso, estoy hablando del año 2000. Bueno, nos presentamos, lista naranja, llevamos un candidato rector, desgraciadamente no ganó, pero entré y fui consejero en el Departamento de Ciencias Básicas en aquella época, en el año 2000, del 2001 al 2004, y desde ese momento pasé a ser, como dicen algunos, fui un personaje VIP, pero no era VIP por lindo, ni por rico, ni por famoso, éramos VIP todos los opositores porque éramos pocos, y porque la mejor foto que tengo de esa época es esta. Éramos muy raros y muy pocos nos miraban, pero bueno, ahí estábamos. Y esa situación en la universidad se fue empeorando, o sea, cada vez peor después del 2004, ya todas las elecciones eran de lista única, y cada vez era un autoritarismo y un verticalismo donde todo el mundo andaba con miedo, nadie opinaba, todos iban, daban clases y se iban. Y no tuvieron mejor idea, que fue la gota que rebalza el vaso, que patinarse, se echaron a 70 docentes de los más antiguos a punto de jubilarse. ¿Y cómo será la situación que se vivía? Que los docentes no reclamaron. Es más, el gremio docente apoyó la idea. ¿Quién se levantó? Los estudiantes. Los jóvenes empezaron despacito, tomaron arquitectura, y en eso, en 10 minutos, se armó un revuelo, y entramos a esta bola de nieve que fue el proceso de la toma de nuestra universidad. Obviamente yo, como ya estaba pintado de opositor desde 10 años atrás, caigo y me sumo. Este proceso, que tenía 3 palabritas como lema, pluralidad, excelencia académica y democracia. ¿Cómo serán los chicos de rigurosos en cumplir con sus convicciones, que toda la toma no permitieron que haya ninguna bandera partidaria? Bien. Así que empezó esta bola de nieve que fue la toma, donde cada uno aportaba lo que podía, algunos llevaban agua, otros gritaban, otros salían a pegar papeles. Todo esto en un lapso de tiempo muy rápido, y termino siendo electo por los chicos del departamento, donde yo era docente, termino de traje y corbata, jurando como decano del departamento, incorporándome a la gestión transitoria, que tuvo por finalidad solamente democratizar la universidad y llamar rápidamente elecciones, para que nunca más tengamos esas famosas elecciones de lista única. Después de todo ese proceso, arrancábamos muy complejo todo, imagínense después de 20 años, donde había 4 o 5 que manejaban la universidad, nadie sabía cómo se hacían las cosas, entonces fue todo un proceso muy engorroso, que todavía está costando. Pero bueno, después de algunos meses, ya empiezo a ver, como en los Juegos del Hambre, que algunos de los que habíamos venido con esas banderas de pluralidad, de excelencia académica y democracia, sí, queremos excelencia académica, pero bueno, puedes esperar un poquito, no te apures. Y otros por ahí decían, sí, bueno, pluralidad, pero tranquilos, mirá, los chicos están haciendo mucho lío, piden muchas cosas, se empezaba a desdibujar, o se empezaba a perder esos verdaderos valores, que fueron el motivo, y también empezaba a entrar cierta mirada más partidaria, y como se fueron, justamente se fue perdiendo despacito, eso que, por lo menos yo lo veo así, eso que había sido el corazón de este proceso, y también la causa del éxito de este proceso. Y la verdad que empecé a notar, como que el oficialismo se volvió a instalar, con esa inercia similar a la que había estado muchos años antes. Cambiaron del rector, pero bueno, hagamos más o menos lo mismo, que sabemos que así quedamos. Y también muchos que no vinieron por sus principios, y vinieron por sus fines. Entonces también te han interesado en algún cargo, o alguna cosa, y ahí estaban también. Bien, a medida que me voy sintiendo lejos de este proceso, me voy alejando, y despacito, vuelvo a una foto de ese momento, de nuevo, con más canas y más viejo, nada más. Solo y aburrido, pero por lo menos manteniendo mis valores, empiezo a ver que no era el único, ya no era tan VIP como había sido en el pasado, sino que despacito, sobre todo los estudiantes, venían, profe, esto no está bien, vamos a hacer otra cosa, no es lo que vinimos a buscar, otros profes se suman, muchos compañeros no docentes, que son los trabajadores, los empleados administrativos, la gente que mueve la universidad. Bien, hasta que me acuerdo una tarde, de un chico que venía todas las tardes, eh, profe, ¿cuándo van a hacer algo? ¿Cuándo van a hacer algo? Y un día entra, encima es hijo de un referente del oficialismo, y me dice, eh viejo, ¿quién se pone los pantalones largos? Y se va, enojado ya. Bueno, la verdad que, primero me hizo un poco de ruido, pobre, che, ¿está bien? Pero después me quedé la idea, me quedó la idea, vuelvo a casa, no podía dormir, me quedó la idea dando vueltas, un chico de la mitad de mi edad, por ahí, con el doble de coraje, o con el doble de claridad, en lo que está bien y lo que está mal, en lo que hay que hacer, para hacer el bien, o para hacer algo mejor. Bien, entonces, en esa noche, empecé a escribir, tomé la decisión, de decir, bueno, vamos a tener que hacer algo, si nadie viene, me tocará a mí, y ahí emprendimos ese camino, con muchos profes, hay algunos que deben andar por ahí, de decir, bueno, vamos a crear una opción. Nosotros, confiadísimos, en nuestra absoluta ingenuidad, de no venir desde la política partidaria, de, bueno, si todos marchamos, 50.000 para que haya más una lista, para que haya pluralidad, a nadie le va a molestar esto. Pero bueno, todos esos pensamientos que tuve en ese momento, terminaron en formar, finalmente, lo que fue, compartido con un montón de gente, de todos los estamentos, algo que, me gustaría mostrárselos. Muchos me tilderán de traidor, de enemigo, por mantenerme fiel a mis ideales, y al compromiso que asumí, ante mis colegas, y los estudiantes, que me eligieron, y me pusieron, en esta función de decano. Sería muy simple, mirar hacia otro lado, hacer que no escuche, que no entiendo, y decir siempre que sí, ese sí que abre puertas, acalla críticas, y que asegura cargos. Pero ¿cómo decir que sí, y mirarte a los ojos? ¿Cómo decir sí, y pretender tener autoridad moral, para enseñar frente al aula, haciendo como, que nada pasa? Me dijeron, tienen toda la estructura, es muy difícil, no te conviene, sos demasiado idealista, y si, tienes razón, sé que tienes la estructura, pero nosotros tenemos la esencia, sé que no será fácil, pero elijo lo correcto, no lo fácil, sé que no me conviene, pero como si se tratase de mí, lo que no entienden, es que no soy yo, ni un cargo lo que está en juego, esto me trasciende a mí, a nosotros, a nuestro tiempo, y sí, soy una idealista incurable, creo que las cosas pueden, y van a ser mejor, pero sobre todo, no tengo miedo de decir no, las veces que sea necesario, no me tiembla la voz, para decir no, cada vez que un sí, traiciono mis condiciones, y la de aquellos, en mí confiados, una vez ya quebramos el miedo, y las presiones, quebramos la inercia de ver lo malo, y voltear la cabeza, la inercia de saber que puedo ser mejor, y decidir no intentarlo, hagamos que ese paso dado, no haya sido en vano, el tiempo y las circunstancias, pueden atentar contra nuestras fuerzas, pero no pueden mochar nuestras convicciones, ya nunca más aceptaremos, menos de lo conseguido, nunca más admitiremos ser perseguidos, ni presionados, por el solo hecho de animarnos a pensar, menos aún aquí, que es el mundo de las ideas, del debate, de la diversidad, y de la universalidad, aquí, el que no se permita pensar por sí mismo, es que ha equivocado su lugar, cada uno de nosotros, deberá poner de su parte, para dejar atrás el rencor, las venganzas, y la intolerancia, nuestra unidad está herida, y esas heridas, nos venen a todos, porque están presentes, y latentes, y nos recuerdan, que si no estamos atentos, volveremos a caer, en ese círculo de opresión, que tantos años, nos costó salir, no queremos sátiras de democracia, escenografías de tolerancia, libretos de disenso, y montaje de lecciones, con lista única, tenemos un futuro promisorio, podemos hacer de esta universidad grande, una gran universidad, nos ponemos a disposición, de esta causa, como simples instrumentos, para que juntos, cambiemos esta realidad, y podamos lograr, para todos un lado, para todos un lado, para todos un lado, para todos un lado. Bien. Esto que parece tan hermoso, la verdad que estamos todos convencidos, y mantenemos perfectamente, los mismos ideales del principio, y de nuevo, como decía, confiamos, listo, vinimos, marchamos, 50 mil, para que haya más una lista, para que haya pluralidad y democracia, seguramente, también, todos los que formamos parte de la universidad, van a recibir bien, que exista una alternativa y una opción. Algunos, no lo entendieron así. Y esto que nosotros pensamos, que iba a ser una cosa tranquila, terminó siendo, por lo menos para mí, para muchos, sobre todo, algunos profes, los chicos, los compañeros docentes, una campaña negativa, de lo más violenta y agresiva, por lo menos, de las que yo viví en mi vida. La misma gestión transitoria, que venía a rápidamente llamar, a las elecciones democráticas, que formaba una lista, impugnó la única lista, que se presentaba como opositor. De nuevo, ¿quién hizo algo? Los estudiantes. ¡Aquí, a mí, 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 a mí. ¡Bien, todo eso se armó! De nuevo, redes sociales en dos horas cuando se impugnó sin ningún motivo, la única lista opositora, todo el mundo se fue para la universidad y se armó eso. ¿Continuamos con la campaña? Por supuesto, no teníamos un peso, nos costó muchísimo, el oficialismo tenía la radio, los vehículos, la sede, muchísima gente a sueldo trabajando, todos los funcionarios, pero bueno, igual llegó la elección, nosotros con nuestra poca experiencia en esto, vamos a las urnas y podemos decir con muchísima alegría que la mayoría de la comunidad universitaria, la mayoría de las personas que forman la comunidad universitaria, votó a este espacio, obtuvimos casi más de 500 votos de personas, nos votaron más que al oficialismo, y sobre todo, por lo que me dicen algo que la verdad que me llena de orgullo, cada vez que me lo dicen un chico, el rector de los estudiantes, en el estamento estudiantil, obtuvimos más de 1200 votos por sobre el oficialismo. Pero toda esa alegría llegó a la conclusión del proceso, perdimos. ¿No me creen? Sí, perdimos. Entonces voy a tratar de explicar algo para que se entienda, nada más, el objetivo es justamente explicar este proceso que vivió muchísima gente y toda la institución. Les presento al voto ponderado. El voto ponderado es el sistema como la universidad eligió sus autoridades, donde dice que, estos números raros, 50% docente, 30% estudiante, 10% graduados, 10% no docentes. Bien, por supuesto cuando vemos los números, creo que es bastante difícil de entender. Entonces voy a poner un ejemplo que más o menos se podría haber pasado en el escrutinio. Supongamos que estamos terminando el recuento de votos y quedan las últimas dos mesas. Estamos empatados, candidato A y candidato C, empate. Y llega una mesa de, digamos, docentes o no docentes. Supongamos que viene a la mesa, supongamos que ustedes son 5 trabajadores, colegas trabajadoras de la universidad, levanten la mano, o si quieren parense de pie, se los voy a agradecer. Bien, ustedes llegan en esta mesa, 5 votos a 0, gana el candidato C. Ya no hay empate. Festejan los candidatos C, perfecto. Bueno, y quedamos todos despendidos. Y ahora falta una mesa de estudiantes. Y llega la mesa de estudiantes y viene uno corriendo con el acta chocho de la vida. Eh, profe, profe. Sacamos 60 votos a 0 en esta mesa de estudiantes. Por supuesto se ponen los gritos a festejar. Bueno, ¿saben qué? A ver, levanten la mano 60 estudiantes, o algunos estudiantes que no están. Bueno, como diría mi hijo chiquitito, decía alpiste porque perdiste. ¿Por qué? ¿Cómo funciona? Para hacerlo un poco más gráfico. Al ponderar los votos, supongamos, esto es hecho con los números reales de la última elección, 10 colegas, no, el voto de 10 personas no docentes, 10 personas que trabajan en la universidad, es igual, o para igualarlo necesitamos 11 docentes. Para igualar tanto estos 10 votos no docentes, como 11 docentes, necesitamos 51 votos de graduados. O sea, 51 personas que voten a un candidato para igualar estos 10 o estos 11. Y lo más llamativo es que necesitamos, ¿cuántos estudiantes para igualar estos 10 votos? 122 estudiantes. La voluntad de una persona que trabaja en la universidad tiene mucho más importancia que la voluntad de un docente, de un graduado, pero sobre todo que la de un estudiante, siendo que el estudiante es, por lo menos para mí, como el corazón de nuestra universidad o de cualquier institución universitaria. Doña Anelda, mi maestra de cuarto grado en la primaria, nos enseñó a todos, chicos en nuestro país, todos los ciudadanos somos iguales. Con una constitución yo era chiquito y vuelvo a mirar esto. Y también me acordé de Aristóteles, decía que la monarquía era el gobierno de uno, rey. La democracia es el gobierno de todos. Pero también existió y existe quizás en algún lado una aristocracia, que es un gobierno de unos pocos. Viendo esto uno se puede llegar a preguntar si no estaríamos más cercanos a una aristocracia que a una verdadera democracia. Por eso, como ingeniero con cerebro rectangular que soy, voy a aprovechar que tengo un auditorio con un youtuber y gente divertida para hablar de física. Tenemos un cuerpo esférico que está en reposo y vamos a tratar de moverlo, trasladarlo de un punto a otro punto en este plano inclinado. Para lograrlo la única forma es aplicar una determinada cantidad de energía y con eso lograremos que este cuerpo haga alguna revolución y llegue a otro lugar. Para los ingenieros, para la gente de Estudio Físico, una revolución es tanto como esto. 360 grados, 2 pi y ahí estamos, virando de nuevo al mismo lugar. Además, si sacamos la energía, seguramente ese cuerpo volverá a su reposo inicial al mismo lugar. Seguramente alguna pregunta, ¿qué tiene que ver esto? A este le sobró tiempo. Los fenómenos sociales a veces tienen mucho que ver con la física. Y este movimiento, de este proceso de evolución que vivimos en la universidad, se logró gracias a la energía. Y la energía, en este caso, es la participación, la solidaridad y el pensar en el bien para todos y no para uno o para algunos pocos, que sobre todo nos mostraron y nos enseñaron nuestros estudiantes. Ellos lograron con su energía lograr ese primer paso. Ahora bien, sin duda, si todos no seguimos aplicando o haciendo nuestro granito de arena, no se logrará una evolución. Y esto no aplica únicamente ni a la universidad, aplica a todos los ámbitos. Cuando vemos algo que puede ser mejorado, algo que está mal o algo que es injusto, y en lugar de hacer un poquito, por lo menos, miramos para otro lado. Nosotros en la universidad tuvimos 20 años mirando para otro lado, y todavía cuesta aportar ese granito de arena que es nuestra energía, que seguramente si la sumamos, lograremos una evolución. Es tan simple como que tenemos que lograr que la energía sea mayor que la inercia. Que la energía es la participación, es la solidaridad, y es el compromiso de cada uno de los miembros de una comunidad. Y lo que tenemos que vencer, el miedo, el egoísmo y la conveniencia. Es por eso que simplemente la reflexión que dejó todo este proceso en muchos de nosotros es que hay que repensar las formas en que el poder se instituye en algunas instituciones, pero sobre todo en lo importante de que todos tomemos la decisión y el coraje, y como dijo ese chico, nos pongamos los pantalones largos, y pongamos nuestra cuotita de energía para evolucionar, y dejemos de mirar para otro lado. Muchas gracias. Gracias. Gracias.